Romantic style in the world, en la monarquía Mi nena bella, mi estrella, DJ Flex te canta esta canción Para la niña más linda del planeta entero Baby, escucha Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría, esta fue el día Yo te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo